A ver, probamos y si no salimos Claro Joder, siempre digo B No pasa nada Estamos todos Voy a tirar un ojo desde aquí Le he dado hitmarker Esta se queda una rata Se ha quedado ahí Le he dado hitmarker Plantan, eh Tira el muro atrás Tira el muro atrás What? ¿Cómo lo han saltado? Ah, que se puede Yo antes pregunté, ¿este muro se puede saltar? Se puede Vamos a jugar la partida De verdad A mi me va muy mal ¿Reiniciamos? A ver, es que no sois humildes Nos ve mucha gente con estas circunstancias Y nos estamos quejando Nos A ver, el que puede, puede, eh A ver, el que puede, puede, eh Se puede, puede A ver, el científico es salvable, tío A ver Mientras sean estables No, pero ¿por qué estamos jugando aquí fuera coños? Eh, yo he puesto Frankfurt y se ha puesto... Es que yo creo que Frankfurt no va bien Entonces, lo han quitado o algo Hombre, es que no Es que le pone a Westfield, tío Es imposible jugar Me hace un Ferrari pica y me mata Está una bala el Cypher Uy, pero ¿y esto? Le he matado 5 minutos más tarde Ojo Buah, no veo nada, men Ahí me ha fallado al solo Hola, 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 hola Los dos ahí, los dos ahí Los dos, los dos A ver Ojo Ojo Ponte ahí, que quiero ver el doble de eso Ponte a leer los carteles, borraja Rubén Rubén, ponte Toma Me ha puseado, tío Está ahí colocada Madre mía Ah, está en trájer, está en trájer Uy, qué guapa Me estoy perdiendo en el mapa, tío Me estoy perdiendo en el mapa, tío Ah, ya está No hay strike, no hay strike, que estaba corriendo, tío Ok, muy bien Nada, vamos a seguir la partida toda vez A ver Madre mía, vaya musicón, eh A ver Tía, tengo el nuevo fantasma Igualito Pero... O sea, si no fuera por la voz, sería handante No lo sabes tú, bien En A1, ha mullado Buena Buena Eh, operator 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 en larga, ya El homen Dobla Ay, qué estás comiendo detrás de esta cajita No, Star se va a pasar literalmente lurcando toda la partida Spike soltada en B Queda un enemigo Arriba Al otro Lo he escuchado Star me ha matado aquí una vez Y ahora, ¿dónde te ha matado aquí? Aquí Eh... ¡Qué mal va! ¡Qué mal va! ¡Qué mal va! Va muy mal, tío Bisuel Que tú eres peru... ¿De dónde eras tú? ¿Yo? ¿Peruano? ¿De dónde eras? No, ¿Peruano? A ver... Bueno, si quieres soy peruano Ah, bueno ¿De dónde es el gorro ese que te ponen a ti? Eh, de Perú De Perú Pues ya está Me... 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 Me drop in, please Eh... Si Si puedes vender algo también Eh... ¿Me tienes? Yo no puedo Ah, no ¿Te quedas tú aquí aguantando y yo miro con OP? No me da Vale Antes no lo han hecho Uy... Vienen ¿Os puedo tirar uno, lo hago? Eh... Si Parece que nadie ha largado No sé si están haciendo el bug ese Nooo Te ha matado haciendo eso Nooo Si Me vuelvo a... Minuto de silencio, por favor Nadie ve, tío Eh... Te han humeado, eh Es un split, es un split, es un split Derecha, derecha No veo nada, eh ¡Amarcalos! Deje Deje Ve para allá Plantar Me mata desde tu lado Este, lo han dejado a... A menos tres Se te ve el pico del arma, hemos pasado antes con el hombre Viene a mullarte, ¿no? Mira lo que hago yo, o sea, venga Míralos Y se van corriendo Cuidado, ¿eh? Uy, 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 la has hecho, ¿qué hace? Se ha buggeado en la mano, ¿no? Que la has jugado, ya he podido mullar, ¿eh? Ya, 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 le he acabado A mí no me puc, ni Dios ¿Qué? ¿Desde dónde te ha matado? ¿Me puedes tirar? No tienes dinero No Si pillo el arma de juego con ulti ¿Dónde sale el orbe aquí? Joder, macho, de verdad Qué malo ha validado ayer, ve cómo salta Creo que se puede tomar... Ah, qué va Voy a intentar una movida, a ver si sale Por probar que me pegue Parece B Tengo buen flanqueo, ¿eh? Tengo buen flanqueo Si se acercan tiro ulti, avísame Me cago en Dios Está nada, ¿eh? Lleva 130, qué buena Dobla 75 75 aquí Le he dado con la classic Está en el muro detrás, ¿eh? No puede pasar Plantando Está encima de la caja Encima del muro Encima del muro Se va a romper, espera A 50, a 50 Está a 50 Está a 50 Está lurkeando todas las rondas Tenemos que tener cuidado O sea, está jugando literalmente en base Está jugando como si fuera un oficial ahora mismo Pero... Creo que es medio, tío Como lo he tomado ahora es muy factible Lo que acabo de hacer es sumeas aquí, ¿sabes? Porque fíjate dónde está la barrera Y puedes tomar esto con una paranoia O sea, te puedo hacer... ¿Quieres que hagamos una micro? Humeo aquí, tiro paranoia aquí Vale Si se acercan a la puerta me matan igualmente Pero me la juego Vale Una, dos, tres Se ha deseado atrás Me humean, me flotan aquí Entran en B Están midiendo, eh Sí, vienen conmigo Tengo aquí, gente Tengo aquí Y buena Recargando Se acabó lo de soñar Spike, soltad a Enam Se han mido para atrás, eh Tenemos bomba Nadie ve, eh Hay medio dos Medio dos Medio dos Los dos en medio Outshot, outshot solo Me mata al otro Dios mío ¿Crees que me va a limpiar? Vete con mix Sage Si puedes Viene aquí, ¿no? Tiene que ir con mix, eh, creo Ah Quedan 30 segundos Vete, dale Está aquí Qué susto, güey Es que había muy arazoker Pero no es posible Por cierto, les he cegado O sea, la micro era buena Pero se ha deseado hacia atrás Vale, dejarme ir una B Me voy a colocar aquí Y si viene nos tiro la ulti, ¿vale? ¿Me puede dropear a alguien? Sí, borroja, por favor Vale Sí Buah Es que pillo todo, ¿o no? Incluso me puedo poner aquí y pillo todo, eh Pillo hasta el final La verdad que lo piensas Si quieres pillarme ya no es tan difícil, eh Buah, qué bárbaro, eh Un mío de lesa ahí picamos medio Te miro larga Vámonos y dos a las Están aquí, eh Tiene un ulti de bridge, cuidado Vale Hostia Vale, vete tú por ahí Yo me he quedado bien Me he quedado yo por ahí ¿Cámara? ¿Esa camara? ¿Te ayudo, Black? Sí, ayúdale, ayúdale O sea, he jugado por ahí Ah, estoy bien, estoy bien Me he picao en el muro Vale Entra Inside ya uno Bueno Bomba, bomba, bomba Eh, quédate ahí, pocosca, quédate ahí Me quedo aquí mirando el cruce Bueno, menos 34, joder Venga, toca Venga, toca Me meto por aquí abajo Estoy aquí Detrás de ir a ver si no Hostia, dos delante Vale, uno Vale, un mega uno Y otro plantando Tenta menos Vale, izquierda Una aquí Uno aquí Y otro aquí Estaba aquí dentro Reina, eh Los atraparemos Queda un enemigo Derecha, derecha No sé dónde está en realidad Sí, ahí, ahí Tengo el ojo en dos Tengo el ojo en dos En dos Uno Aquí Vale Vale, vale Eh, está en medio What No te veo Estaba convencido de que estaba delante Por favor Se lo come Qué bueno No, qué pena No te ha tiempo Increíble Qué pena Se ha dado la vuelta Joder, pero muy rápido, ¿no? Sí, demasiado rápido Ha dado la vuelta de delante hasta medio Yo le he visto ahí Te digo que eran 20 segundos antes O sea, es apasionada La perfecta El muro ese Lo saltan todo el rato Habría que ponerlo distinto Es tanto este Como el de aquí Los atrapados Tírate Claro Métete tú aquí si quieres Rollo Puedes tirar Bueno A lo mejor aquí Voy a hacer una cosa ¿Sabes? ¿Eso lo humean? Eso lo humean No, no lo humean Vale Tiro yo insta ojo aquí, ¿vale? Voy a pushar por el que yo O sea, dices que lo tire aquí así Pero que va No me da nada aquí Ay, pensé No me da nada aquí No me da nada aquí Vienen Hostia Hay un bridge por ahí salvaje Solo queda un jugador Oh, aquí va, aquí torta Lo de jugar a 100 de ping Es bastante feo, eh La verdad Creo que el operator Está en puerta Para ser importante Oh, ya ves Joder, justo Ay Ay Ay, Dios mío No No estaba bien No estaba bien Tío, no van nunca, ve, ¿no? Están todo el rato por el medio, ¿ya? No Sí Joder, pues mola mucho, ve, tío No sé por qué me lo comen ¿Queréis comprar o eco? ¿Eco, no? ¿Vamos a estar teniendo? Mmm, eco, sí Vale, pues Pues eco Hostias, tú Me he intentado meter por ahí Han tirado la bomba en B Han tirado la bomba en B Vale ¿Han escuchado? Uh, están Me han visto, eh Son dos Con un OP Espero que estén a la wallbound Estoy ciego Me han pusheado como locos Bueno Bueno, lo siento Está lurkeando como una puta rata Es que es increíble Tiene Giants Vibes esta partida Explosivos colocados Madre de Dios Eh, tiene que haberla Que sí Hostia, con la Giants Han triunfado Pues ya ves Vale A B no van a venir más ni de coña Voy a lurkear yo esta O sea, sí que ni de coña van a venir otra vez Como una ratita Escucha, cuidado con el updraft que te ha hecho antes aquí Voy a empezar a poner el muro y a ver si me pongo Vete por medio Vete por medio Vale No tienes el muro Espérate que primero te tiro Vale, viene No Hostia ¿Y esa dauga? ¿Estaba puseando? Sí, sí, sí Vale ¿Pero sigue o qué hace? Eh, a ver Iba así Pero quién sabe No veo nada Creo que ha cogido la vandal y se ha ido para atrás, ¿sabes? Ah Está en medio ahora Va por El hombre es ahí El hombre es ahí Tío, se cuela por medio Como todas las rondas Pero si La única rata eres tú, bro Escuchando una aquí Tienen operator Eh, habéis oído en el lab de la T-Jet Ah Puedes reser Está con la ulti Sí Reser aquí y hacer el retake Cuatro para tres Voy Está aquí Spike plantada Da igual la ulti No tienes el ojo No, 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 no Espérate No lo llevo Para hacer el rest ahí Me tengo que dar 40 millones de vueltas Pero si podéis ir por aquí Por el ducto Ah, es verdad que Es que no Pero da igual No vayas, no vayas No hay tiempo O sea, besa Queda un enemigo Vale Vale, pues nada No meto Está cubriéndome el cuerpo A lo mejor O sea, perfectamente Detrás Tú dale, tú dale Dale, dale Encima del muro A lo mejor Dale, dale Ha vuelto a salvar Bueno Estaba cubriéndome el cuerpo Toma, tiba No sé dónde está Pero toma Escúchame Hay que Hay que controlar Medio O sea, no puedo controlar Los dos lados Sí, bien Voy a hacer esto Alguien tiene que cubrir Este lado Porque si no se me cuela Y me mata por la espalda Yo es moqueo esto Y piqueo esto, ¿vale? Ve tu humor Ve tu para allá Yo tiro el ojo aquí Y pillo el control de esto, ¿vale? Si vienen aquí Os aviso con el ojo Voy a probar algo Te miro larga de B O como te salga Si no veo a nadie aquí Te espoteo, ¿vale? Antes de B Mira, nadie aquí, ¿eh? Parece que B Te lo digo, ¿vale? Sí, ayúdame, porfa Joder, me va a matar por medio Hostia, lo que hay ahí Tres mínimo ¿Estoy ciego? Por favor, que salva Qué buena Me ha matado otra vez De humo Te quería muy arte Sí, sí, eso ha sido muy buena Llévatelo Da, es que este mapa Con esas cosas Ahí no, subido En el este No me jodas Desde ahí arriba Lo he matado desde aquí hasta aquí Madre Voy a hacer exactamente la misma Hazte una cosa, Mace Ya que tienes el operator Hazlo de una Un meo aquí No le está tiempo ni de coña picarte Y tú pica directamente aquí ¿Puede ser spot? Un fardo aquí y otro fardo allí Sí Y con J también puedes hacerlo Voy yo a Voy yo a Ah, yo con la daga, ya ves Pero, escucha Yo tiro el ojo rápido aquí, ¿eh? Y spoteo a la peña Si viene Vienen Tengo la ulti, ¿vale? Para cuando vengas Salgamos de caza Definitiva lista No se ha andado Ha sido eso, tío Está incolocado Plantao un tool y medio Creo que están cegados por mí también ¿Hay algún insight? Yo lo estoy dando a la vuelta Te puchas yo Por el operator Por el medio Ahí Vale, mis tienen en la espalda Tienen en la espalda Otro Ya está, vale Bueno, Rafa La ha pillado, la ha pillado Está bien, está bien Plainete Vale, como ahí vamos Vamos a estos Tío, como Qué raro es ver a la gente morirse Cuando tienes 100 de pinto Se mueren tarde Cambiando de lado Tiene como un tono el pin Vale, queréis ir, ¿verdad? Dale Donde queráis Pero no tenemos Bueno, sí Con la fade Es que tengo Claro, tengo el ojo Me pillo A ver, tiro el cacharro este No tenemos trampas, eh Nos pueden lurkear insta siempre El star one ir por detrás Eh, que dije Que dije lurke yo Eh, no, necesitamos tus humos Ya, pero O sea, a ver Si no te mueres A ver, yo os tiro la La cua aquí, ¿vale? Y el ojo en sight Me cago aquí A ver, ¿dónde puedo smokear? Si quieres, borraja No, no, borraja No borraja Eh, Miguel, cuando tires la cua aquí Tira la granada, ¿vale? Silencio, porfa Silencio, porfa Puede estar aquí Detrás de la izquierda, eh Puede estar aquí, sí Una de izquierda Vale, lo tiro al fondo Tira a las piñas Y eso Vale, yo creo que no hay nadie ¿Los rusian por la espalda? Hostia, está aquí Por la espalda Tanto para el fondo Ha bajado Se tira otro por aquí delante Creo mismo No, no se ha tirado Está arriba, no Tío, no puedo jugar Cabrón Uno en punto, la reina Detrás del muro, ¿no? Tengo yo desde aquí la bomba, ¿vale? Sí, detrás del muro Tranqui, tranqui Queda un enemigo Hostia, total Se ha ido jugando ahí No lo matan ni de coña Te lo digo La he duchada ¿Viste el Star? ¿Viste el Star? ¿Qué he dicho? Que la primera partida no la vivimos En la primera partida Pero si estábamos Un troll, cabrón Ya Bueno, no pasa nada No pasa nada, tío Que no lo saquen del mental Lo quieren sacar del mental Tú tranquilo, tú tranquilo Seguimos, seguimos Voy a meter el 3-Headshot en B, eh Venga, va Yo sigo Palante después de que los mates Pues si me matan Coger la banda, ¿no? No, no, no Va, tío No veo a nadie Tiro un... Tiro... Granada ahí Por si hay alguien Se tiro un... Se ha subido a algún sitio El... Creo Puede que pulseo Se ha metido larga, larga Izquierda Mierda Me caí Creo que hay uno aquí ¿Me has matado? Cuidado ahí Voy a mirar No, no, mor, mor Voy a mirar Creo que está detrás de mí Vale, vale Aquí Dios, Dios... ¿Es muy hable? Bueno, el doble Mira a túneles Mira a túneles Lleva hit Lleva hit y escopetilla Se va para atrás Se va para atrás Black ¿Qué hace Black? Lo quiere mullar, cabrón ¿Qué hago? Espérate, espérate Hacedle perder el tiempo No lo mates Espera, espera Que le voy por detrás Vale, me voy, me voy Uno está en punto Queda un enemigo El otro está aquí, en teoría Esto me pilla, tío ¿Puedes disparar un poco? Está aquí, delante Y sigue, sigue, sigue Amullanlo, amullanlo, amullanlo Está mirándome, está mirándome ¡Ah! ¡No! 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 ¡Mullada! Tranquilo Pobrecisio, tío Estoy de vuestro lado ¿Qué te parece el mapa? Yo creo que el mapa es bastante más divertido Que fractures ¿Puedes tirar un ojo de esos aquí? Es que a mí Breeze me gusta, tío ¿El ojo de la fade ahí? ¿Dónde he puesto? ¿En el tejado a lo mejor? No prefiero que tire paranoia, yo No, no, no O sea, si ve a alguien Le tiras tú la paranoia Prepara la paranoia Diría que te puedo colar El ojo de la fade ahí, ¿eh? No, no, pero Para matar a los que están cerca, bro Está por arriba, ¿no? Hostia, mira dónde ha caído Está aquí dentro ¡Qué buena esa del omena! A ver, espera Es moqueo Me voy a tirar Moqueo fondo yo Ya meto fondo esto ¡Ah, no! ¡Muede bien! Están detrás, detrás, detrás ¿Puedes aguantar? ¿Puedes aguantar? 130 lomen, ¿eh? No, lo saben, lo saben Tienen buena comunicación No están full trolling Era un eco, era un eco Nice try Es complicado entrar en este lado, ¿eh? Yo creo que sin hacer split es imposible Prácticamente ¿Y por qué no hacemos esto? Smoke, smoke Tiro flash a la derecha Y Saiton lanza la E Deberíamos entrar super free Eh, ¿el smoke cubre entero? Eh, sí Vale, pues A ver, vamos a probarlo Vamos a probarlo La E apuntando aquí Pero escúchame, no la tires Pero no la tires el de inicio Lo necesitamos cuando él tire la flash Vale, vale Vale Y yo me puedo tepear a la derecha O sea, yo puedo ganar la zona muy fácil Vale Smokeo Vaya mierda de... Smokeo Flasho derecha Espera Ojo, ojo Una Dos Y tres Ahora Esos pardos son muy buenos, ¿eh? Dios Son de locos Eh, leo me la ha flasheado, no veo Se le ve la cabeza al de medio con este humo, ¿no? No, un muro Te puedo curar, ¿eh? No hay problema Queda un enemigo ¿Estoy escuchándole disparar o me estoy volviendo loco? Está por detrás, creo Eh, Sage, ¿me puedo curar? No No, no puede, no puede Bueno Escúchame Escúchame He pillado a Star con la cámara en la mano ¿Pero estaba cagado o Nanai? No, no, estaba aquí Estaba, mira, estaba aquí Con la cámara Con la cámara puesta Y he pasado con la C4 Y lo he matado quitándose de la cámara Es que la cámara O sea, la parada La novia de Ome Te ciega todo esto Es que es imposible que estén ahí O sea, es Mori Ya Pero le has llegado, míralo, a la derecha Eh, no Claro, es que yo no he visto ciega Porque creo Ya, ya, pero el problema que creo Que en lugar de tirarla Como La has tirado muy alta, ¿no? Le he tirado así ¿Sabes? Ah, ya, ya Vamos a hacerlo otra vez A ver qué tal Venga Si quieres te tiro un humo Tengo ulti Tengo ulti para side, ¿vale? Uy, que la Cuando digáis os tiro ulti a side, ¿vale? Va, go Uy Eh, yo, dale Derecha cerca, ¿no? Muerto Buena Uy, que se ha tirado el ulti detrás nuestro, chaval Ya ves Buena mierda, el ulti se ha tirado ¿Los vamos para atrás? Sí, sí, sí Sí, 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 sí Da igual, da igual Vale, vale Mira, mira, lo hay, está Está aquí detrás Sin miedo, sin miedo Menos 137 Ah, había que entrar ahí Es lo que os digo, nos lurtea mucho En este mapa yo creo El problema que tiene este mapa, desde mi punto de vista, es que si no tienes una persona aquí Es imposible darse la vuelta, porque hay tantos que donde se puede esconder y coger la info Escúchame Tienen bridge ult Tengo una idea Vamos medio, pero por este lado Vale Vale Tira un humo aquí Y tira el perro por las puertas y vamos hacia B Repite Tira el humo aquí, donde estoy marcando La culo la voy a tirar ahí de primera, ¿eh? También Tira, tira Ahora va, el perro No, metemos la B, Vitech Te lo tiro por la derecha Vamos, vamos, hacia B, hacia B Me está asomando Me pega una mocha corriendo de lado Izquierda Izquierda está, izquierda Tengo detrás yo Otra mocha No puedo plantar No voy volando, chavales ¿Tiene jura? Detrás, detrás, el cypher ¿Qué dice? Me he pirado un... Y tengo aquí a mi lado del lobo Solo queda un jugador El larga estaba Es buena, Black, que es buena Le da tiempo, ¿eh? A defusar No estaba ni defusando Ah, bueno, bueno, bueno Yo pensaba que sí, ¿eh? Es que si lo hace... Jeje Ya, hubiera... Yo creo que era por ahí el timing también Sí, sí Era buena la play Acostumbrados a plantar hacia el otro lado, por eso Lo suyo sería plantar para larga de B, ¿verdad, Miss? Sí, sí Sobre todo después de haberlos matado Yo me fío del operator de Borrasca Echo me tiró la zaga, ¿qué crees? No, no Tira con el operator, la soma aquí y mata a los dos Venga Vale Va, tío, va, tío, para, tío No, no Nadie Ah, uno Uno Res y pa'lante Go, 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 go Res y pa'lante Yo me quedo aquí mirando No veo una mierda Eh... Eh... Romo, coge, ven Romo, coge, ven A mitad de vida el bridge Dos tíos aquí No tengo arma yo, ¿eh? Hostia, a Mur, va volando Arriba, arriba, Mur Mur, Mur, tranquila, tranquila, tranquila Oye, necesito que hagáis algo, los que tenéis armas, tío Sois unas putas ratas, tío Está aquí ella pegándose contra todos y vosotros, pues eso Pero, o sea, va súper lento la bala con la sheriff O sea, cinco años más tarde se muere Sí, la bala se nota un huevazo, la de la sheriff No, con el operator yo cuando maté a esta edad ha pasado medio segundo Buah Yo es que, Dios, le he dado, no le he dado, ¿sabes? Yo volví ahí, ¿eh? Me parece que somos buenos aquí Sí Vamos Nada, en nuestro equipo no te cuchilla, en black Puede que se pushe la jet, ¿eh? Están roseando, ah No lo veo Espérate, espérate, que te voy a tirar el perro Pues aprovechamos, ve Hostia, el black con el operator Izquierda, skin izquierda No, medio Pues tienes la piña ahí Es imposible Tiene el operator, ¿eh? Cuidado que tiene el operator Vale, vale, silencio, silencio Silencio Ahí está, eh, padre Ahí está Ahí está Shade, te dejo medio... Ven, planta, planta Pero, ¿por qué está con la flash todavía? Joder Shade, ¿dónde tenías la bomba? Me da cuenta Sí, exactamente ¿Dónde estás? ¡Corre! Era broma Taiton, cinco subs Vaya puta mierda, black Ah, bueno, pues nada En verdad hemos trolleado, ¿eh? Si hubiéramos ido juntos ganamos la ronda Pero hemos ido... Yo quería muy a la zucker ¿Se puede plantar aquí arriba? No No Lo tienes cerca Pero por larga, creo Oh, hostia Es tuyo, ¿eh? La pipa No lo rompe Qué cojones 120 A ver, vamos a intentar hacer algo especial Tiene operator el jet mail Vamos Tengo ya la ulti, ¿eh? Vale Yo también ¿Queréis entrar por medio? Haz esto, haz esto Sí, hacemos medio Y tú vas por aquí Y tiras el ulti así recto ¿Alguien me da una shri? Vale Eh, yo puedo, yo puedo Me tiro doble fardo, ¿eh? Si tiras otra tri... Oh, Dios mío Cuánta triunfada Pero ves por ahí, por ahí Ahí, aquí Tíralo por ahí Que estás más cerca y tarda menos Vale Y lo tiro para puerta, ¿no? Por acá Lo tiras para... Ahí, sí Vale Me tiro doble fardo Voy a full, ¿eh? Dale, min Dale, dale Hostia Madre mía Eh, ¿podés curar, resear? Vale, ¿cuánto te quebró? Joder, joder Eh, ¿tienes tú un... borreja? Toma Tienes tú un... Dios... Vaya hostia, me ha dado Hay uno aquí En el kiosco Te doy la pipa Seguro que ni me ha dado bien Con 100 de pin Me cago en la 10 Creo que hay una aquí detrás, ¿eh? Ha tirado un humo Piando el borre Les voy a pequear, no entréis, ¿eh? Cubierta desplegada Pues eso es una puta mierda No se va a hacer Padre, tengo 100 audífonos Pero no escucho bien Buenísimo ¿Qué configuración tienes? Abrazo pulgar hacia arriba Tono de piel claro ¿Qué está ahí? Eh, ¿tienes... ¿Qué black? Dios, qué susto Ha puxado medio Ya veo que está Vale, detrás puesta Detrás puesta uno No, pero no va a ir detrás No va a ir detrás No va a ir detrás Va a ir por aquí Está ahí con Operator A la izquierda Si tiras el muro Vas a plantar A la izquierda Bien ¿Qué tan 30 segundos? Cuidado, cuidado Que te ve por arriba Cuidado En la caja, en la caja Encima de la caja Esta Vale, lo he visto Encima de la caja ¿Qué está traviesa? Es detrás Por aquí Y por aquí Encima del muro Ah Cómo mete el zucker No, pues 55 y 40 No lo vi en la caja Te lo juro O sea, pasé No, yo tampoco lo vi Lo vi Justamente Me acaban de preguntar Qué configuración Llevo de sonido El jueves Sí, joder Sí, joder Vamos para acá ¿No sería mejor El muro de aquí a aquí? Yo os digo una cosa El drama que estamos teniendo en medio Yo creo que B Lo hemos pillado relativamente fácil Todas las rondas Vale, dale No tengo ninguna C4 Ni nada Toma, estoy yo Espérate Operator Cuidado Está asomando Se la siga Asomad Se va No he podido Me están bromeando Los dos Solo quedan un jugo Bueno Bueno Qué liada Esta va a estar aquí con un OP ¿No? Hombre, te está esperando Vamos Pero fijo Ahí Ahí si asoman Está muerto Se ha deseado a la nada O sea Un buen propósito Para hacer que salga Y bueno Porque están tomando tanto medio Que dudo que estén ahí Vale, a ver Os puedo resear Yo personalmente creo que la entrada de A Ha estado funcionando bastante bien Yo no tengo dinero A ver, la ronda anterior Si asomáis después de que me dispare Lo matáis Lo que pasa es que no habéis hecho el refrag O sea Tira un dash en medio del mapa Literal ¿Eres eco? Ah, bueno Habría que forzar La última ronda Está aquí Está aquí, no Muerto Qué buena Jura Este TP va a ser Escuchando ahí detrás, ¿no? Sigue ahí detrás Y tiene la cámara puesta para el retake Y que hay una trampa en el suelo Que atraviesa, tío A ver No me jodas ¿Qué hace? Qué buen amor, coño Va volando Quítate, quítate el chipote ese Ya Vale, en donde el muro No, no hace falta Van a entrar a la izquierda Me he quedado, a ver si le meto un right click de estos Me he cargado Buena Ahí está Vamos Star con la camarita en la mano ¿Otra vez? ¿No había ningún OP por ahí? Toma Vale, escucha Me he quedado alargado ¿Puedes tropearme a alguien? Por medio Eh, yo puedo Por medio me pusean por aquí ¿Queréis que os tire un perro? ¿O os puedo colar un...? ¿Y por qué no hacemos la ronda esa? Que ha dicho antes Miguel Me dame aquí Puede flashear ahí No, no, no Contra... O sea... Vale, hacemos eso Pero con la jet yendo solo B larga Asomando tarde ¿Queréis un ojo aquí? Sí, sí, tíralo ¿Lo cuelo desde aquí? ¿Pero flaseo? ¿Flaseado debería? ¿Ona? ¿Qué hace? En heaven Espérate que te tiro... Cuidado que no lo pegué Que es tan larga de B Está larga de B, Lope Hay otro más en larga de B ¿Verdad? No se me hiciste a otro player, eh Cuidado, cuidado, cuidado Planta, planta bien Planta ahí, planta ahí Detrás de esto Vale, tengo ojo en 10, ¿vale? Tengo ojo en 10 Yo tengo... Tengo smoke Está con el ojo en larga ¡Qué buena! Joder Madre mía Probártelo Volando voy Volando vengo Cambiando de lado Pero no tengo nunca... O sea, no estoy muy bien Dónde plantar Cuando vamos B O sea, dónde poner el mur y plantar Me cuesta un poco... Depende de la situación En esta situación Como el tío estaba aquí Es mejor plantar aquí Y si fuera al revés Que hubiéramos limpiado la otra parte Es mejor plantar Al otro lado Ok O sea, para larga Al entrar con Omen Me da la sensación Que se ponen Se nos nota aquí Y uno aquí Es lo que hay que hacer, ¿sabes? Y coger esta zona Sí Cuidado con el estar, eh Que va a lurkear aquí No hay nadie cubriéndolo Y el muro ese que pones Acuérdate que lo saltan, eh Sí No lo voy a poner Creo que me lo voy a guardar Por cualquier cosa Por lugar en otro sitio Para ponerlo Un tío ha salido medio Tienes dos ahí Tira humo Tira humo Me está aguantando Te va No me acordaba Que tenía un albridge Te iba a parar, eh De atrás Del humo Se verán que estoy aquí No creo, ¿no? Buena, buena Joder, qué cagada Cómo le gusta Vamos a alistar Punto decisivo El lurkeito medio, eh Eh, le flipa Porque me lo he encontrado 40 veces ahí ya Vale, eh Escucha Miswell Te quieres tirar doble fardo aquí Te tiro el ojo Insta Desde aquí Vale Me lo juego Como me asome puertas Y me mate otra vez Me voy a cagar Tiro el ojo Te tiro el ojo Insta tiro perro puertas Para que no pegue, ¿vale? Va a tener un OP, ¿no? Cuidado que hay gente ahí Hay gente aquí A mi derecha Te puedo flashear Si quieres Flashea Y otro más Me curo Vale, ¿queréis volver para atrás ir a B? ¿Queréis volver para atrás ir a B? Sí Mismo Hay uno ¿Quién es el de puertas? Eh, la reina La reina Sigo a Saiton yo Cuidado en el eje izquierdo Vamos Mírame al fondo, por fin Vale Uno más, creo, ¿eh? Enboqueo eso, ¿vale? Vale, te voy a plantar aquí, ¿vale? Planta abierto Planta abierto Me veo yo para allá Para abierto Vamos fuera al fondo Vamos fuera al fondo tú y yo, Black Así estoy bien Así como estamos Queda un enemigo Está borrasca, aparte Está borrasca Sí, tengo yo aquí Vale Tengo ojo para ti Cuando me digáis ahí en B, ¿vale? No ve nadie Lo voy a tirar arriba al ojo Espérate, Black, cuidado Vale, está arriba Está ahí arriba Sigue ahí A ver si se va a ciltear Le he dado Sin pecar ¿Los has matado? Sí, sí ¿Los has matado corriendo? Oh, no Que yo hago eso y nunca mato corriendo, tío Cambiando de la T Prórroga Vale, eh Escúchame, el... Star siempre está entrando por aquí Con la camarita La pone aquí Eh... Permítame la juega, esa ronda Haz lo que quieras, Black Literalmente Ah, tú también, dale He sido un poco cabrón en esta ronda He preguntado ¿Quién es la reina? He tabulado Y he ido por la reina Mira, mira Mira este hueco, Murf Para tirarlo aquí Está de locos El hueco ¿Cuántas tiras? Hola, pero lo tiro y te ayudo Aquí en medio Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Cuidado Cuidado Medio, 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 medio Sí, sí, sí Hay dos, ¿eh? Hay dos ¿Seguro? Hostia, nada Medio lurkeando Joder No van para B, ¿verdad? Ah, toque Dios mío lo que le has hecho Sí, sí O sea, la ha visto entero La he visto La he visto al final Pero me he imaginado Toda la jugada en mi cabeza Hostia, le he puto uneado Pueden estar en todas partes Bueno, estará en base Míralo Oh, qué buena En punto, en punto ¡Dios! Bueno Te la iba a dejar Pero me lo ha pensado dos veces Acabo de notar Que me he perdido algo Súper épico Por estar conmigo No sé Yo he sido muy buena, tío La jugada completa está divina Escucha, he visto que hay Desde, mira, desde punto de Aquí a Hay un huequecito Aquí Mírale, mírale Aquí O puedo meter el ojo aquí, eh Aquí dentro Vale, vale, hazlo Es buena, es buena ¿Puedes tirar un humo? ¿Puedes tirar un humo aquí? Y holdear el humo Holdear el humo después de tirarlo Probablemente no hay otra puerta Están aquí, eh Están en el humo Hazme caso Están en el humo Vale, vale Está loco Cúrale Por si quiere salir otro El outshot se ha fumado Una de De las buenas ¿Puedes tirar un humo aquí? ¿O no tienes? Cinco Vale, tíralo Vamos a Mírame, mírame Mírame, mis Vale, vale No lo tires No, no, no Vale Vale, no veo a nadie Grande, mur Ve Probablemente haya alguien más Me ha matado por el pin, tío ¿Habéis visto esa mierda? Bueno Entramos a Si te lo matas Está allí, ¿no? Plante abierta Os va la reina, eh Por aquí De la izquierda ¿La mullas? Lo voy a intentar Si la mullas flipo Cuidado aquí La mulla, la mulla Has hecho ruido Has hecho ruido ¿Muerto? Bueno Los atacantes ganan Hemos ganado Buena Chale Oh my god Dígame que hay cupo Ahora sí Ni idea Ni idea Supongo que Bueno, no sé ¿Quién se va? No sé